¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días y atención con esto que vamos a contar porque se presentó el primer caso sospechoso de viruela de mono, viruela símica, como se conoce mundialmente. Y es una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires. Un hombre que estuvo de viaje en España, que presentó síntomas compatibles. Cuando hablamos de síntomas nos referimos a alta temperatura febril, que también tiene mucho dolor de cuerpo y además presentó una erupción bastante particular en su cuerpo. Por eso es que inmediatamente se fue a un médico. Obviamente hay que descartar que sea esta viruela o no, que está siendo ya una alerta bastante mundial, Antonio, porque incluso la Organización Mundial de la Salud fue la que el día 21 dijo que hay 92 casos positivos ya y casi 30 sospechosos. Nosotros ya estamos dentro de esas estadísticas. Estamos en el Instituto Malbrán donde se están analizando las pruebas para ver si finalmente es o no es. Este hombre está internado y está aislado también, por supuesto, para evitar que se propague. Sí, el contagio de todas maneras es un contagio bastante más directo que lo que puede ser el contagio, bueno, de lo que es el coronavirus, ¿no? Ese es un contagio más directo. En España se empiezan a analizar con más detenimiento todas las reuniones y las fiestas, sobre todo ahora que empieza el verano, que se acerca el verano, y por supuesto mucho más gente reunida en fiestas, que es donde aparentemente se está dando la mayor cantidad de contagios. Ahora, en la Argentina tenemos un caso, bueno, el chiquito que fue finalmente trasplantado por este caso de hepatitis grave e infecciosa, dentro de los 20 países que dieron, y ahora también un caso sospechoso entre los países en que lo que se da esta viruela símica, como bien vos dijiste. Hay, yo pregunta que después se lo vamos a hacer, por supuesto, a un médico, pero, ¿hay vacuna contra la viruela o no? La viruela común, eh, digo yo. Mira, lo que estuve leyendo, obviamente lo podemos hablar con un profesional, no había una cura directa. ¿Cómo? No, no, le estoy contestando a... Pero sí hay tratamientos para... Dale, dale, me dice eso. Ah, perdón. Bueno, hay tratamientos para dejar de, justamente, que no avance la erupción. No había un tratamiento particular, teniendo en cuenta que se ha erradicado hace muchísimos años también del país. Porque las imágenes que se vieron este último tiempo, que empezó a aparecer de nuevo la viruela símica, las imágenes son brutales en términos de erupción, ¿eh? Sí, es una erupción muy particular. Por eso, digo, hay que tener bastante atención y cuidado. Tal cual vos contabas, hay que tener un contacto bastante directo para el contagio. Hablan del contacto de sangre, saliva, bueno, contagio sexual también. Y atención porque la parte respiratoria, si ambas personas están sin una protección, también puede ser un causante. Así que atención con eso también, en esta época donde todavía se sigue usando el barbijo a no descuidarse. Bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema, por supuesto. Es un tema ya en el mundo a nivel de salud. Te gracias, Mercedes. Volvemos en un ratito nada más. Vamos a estar hablando con un médico sobre la... Sí, decime, Darío. La antivariólica, hay una vacuna contra la viruela, que lo que están diciendo los medios es que es 85% eficaz contra la viruela del mono. Es la vacuna antivariólica. Sí, que uno se la da cuando es chico. Exactamente, claro, exactamente. Hay gente que la tiene y gente que no, pero que es lo que los estudios muestran que es 85% eficaz contra la viruela del mono. Ahora no salimos de una que vamos a otra, qué bárbaro. Laura, ¿cómo estamos? Buen día. No, es lo mismo.